Una nueva emisión de los especiales de RealPolitik Televisión, esta vez con la presencia de Silvia Larrufa. Ella es politóloga, actualmente integra los equipos del Frente de Todos. Silvia, gracias por estar aquí, por tu visita. Gracias a ustedes. Bueno, Silvia, estamos ya casi a la vuelta de las elecciones generales de octubre. Claramente hay una esperanza en gran parte de la población argentina. ¿Cómo lo están viviendo ustedes a esto? Justamente con esa gran responsabilidad de saber que se generó una esperanza arrolladora en toda la Argentina en torno a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se ve aquí en la provincia de Buenos Aires también en un acompañamiento muy importante a la fórmula que armaron Axel Kicillof y Verónica Magario. Y bueno, en Ciudad de Buenos Aires, que es mi distrito también, en torno a la fórmula de Matías Lámez y Gisela Marciota. Y eso genera responsabilidad y por eso nuestros candidatos y candidatas se los ve en todas las provincias, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los barrios que hay en capital, porque hay que seguir convenciendo, entusiasmando. Y también escuchando, porque van surgiendo nuevas problemáticas ante la crisis que genera el gobierno nacional. Y hay que estar preparado para dar respuestas a esas urgencias en los primeros momentos de la gestión. Y el estar cerca de la gente es un reaseguro importante de que vamos a tener la conciencia clara de cuáles son los desafíos urgentes. Estamos en una crisis económica tremenda. ¿Cómo ha impactado esta crisis en un distrito bien rico como es la ciudad autónoma de Buenos Aires? Sí, claramente la crisis demostró la ausencia de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, porque primero los tarifazos afectaron muy fuertemente a los comercios, que es uno de los principales productores en la ciudad de Buenos Aires, de trabajo en cada uno de los barrios de diferentes rubros. Hace muy poco conocíamos la situación crítica que están atravesando los kioscos, que también se vive en la provincia de Buenos Aires, y no hubo ninguna política activa para decir, bueno, hacemos alguna política fiscal que sostenga al comercio. Después, obviamente, a las industrias que tenemos en la ciudad, tampoco ningún tipo de acompañamiento para sostener su planta de personal. Y lo que es peor es que en todos estos indicadores socioeconómicos se ve claramente como una vez más la crisis impacta más fuertemente en la zona sur de la ciudad, que siempre ha sido la más desprotegida. Y entonces tenés que el ingreso per cápita es la mitad que el ingreso per cápita del norte de la ciudad, que el desempleo es el doble que el promedio general de la ciudad, y ni que hablar, por supuesto, de la situación de las mujeres pobres en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay políticas activas de protección de ningún tipo. Y en estos días que se ha sancionado la ley de emergencia alimentaria, el PRO, cambiemos, o el nombre que tengan ahora en la ciudad, trabó la posibilidad del debate de una norma específica para la ciudad. Y la verdad es que nuestros comedores escolares le dan la comida casi única, un montón de pibes y de pibas, y están haciendo cambios. Bueno, en vez de pollo te mando arroz con lentejas, dicen que nutricionalmente es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo que comer un pollo. Entonces, la verdad es que se vio claramente eso. Que mientras un gobierno nacional, durante 12 años, con todos los errores y las cosas que pudieron faltar, promovía el empleo, crecía la economía, era una ciudad resplandeciente. Ahora que la economía nacional entra en crisis, el gobierno de la ciudad no estuvo a la altura de las circunstancias para poder acompañar y que no impactara de manera tan profunda en la ciudad. Así que estamos convencidos de que los porteños y las porteñas nos van a acompañar en octubre y que en noviembre, en la segunda vuelta, Matías Lámez va a ser el próximo jefe de gobierno. ¿Y cómo tomaron ustedes recientemente el respaldo que le dio Spert a Horacio Rodríguez Larreta? Nosotros creemos que los apoyos dirigenciales se quedan ahí. ¿No les representa votos, creen? La verdad es que pensar que yo le voy a decir a un votante nuestro, a un afiliado, hay que hacer tal o cual cosa, es un poco soberbio. Uno generalmente lo hace, pero nosotros, por ejemplo, en el 2015, que no pudimos ir a la segunda vuelta, dijimos que cada uno haga lo que quiera. No apoyamos a ninguno de los dos. Sabíamos que eran lo mismo y en esta elección se nota porque Lustó está con Rodríguez Larreta y con Macri. Pero además de que sabíamos que eran lo mismo, sentimos que, bueno, la ciudadanía es completamente libre de pensar y elegir. Y a lo mejor lo hubiesen hecho sin que Spert lo diga. Eso no lo vamos a poder corroborar nunca. Pero estamos con testes de la importancia que es estar al lado de los vecinos, de los comerciantes, de las madres, de los maestros, las docentes. Y eso nos da la tranquilidad de llegar sabiendo que hemos hecho lo que había que hacer y esperando que nos acompañe la ciudad de Buenos Aires. Aprovechando y sabiendo de tu conocimiento en la provincia de Buenos Aires, porque fuiste parte del gobierno de Scioli, digo, ¿qué crees que fue lo que potenció la candidatura de Axel Kicillof para sacar semejante diferencia en una elección primaria? En un distrito tan clave como es la provincia de Buenos Aires para una elección nacional. Yo creo que hay cualidades personales del candidato que son muy importantes. Realmente Axel es una persona formada, pero que tiene una calidez en la relación con la gente que ayuda durante una campaña. A eso hay que sumarle la inteligencia en el armado de la fórmula. Una mujer como Verónica Magario, con trascendencia en la política del distrito, que es intendenta del principal municipio de la provincia de Buenos Aires y que expresa de alguna manera también al armado de los intendentes. Y fundamentalmente creo que el frente de todos, todas y todes, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, expresa esa diversidad de opiniones y de trayectorias que nos pone en común decir basta a este gobierno. Entonces se dio acá un cóctel de situaciones positivas que significó esa gran diferencia, ese triunfo enorme en las PASO que estoy seguro se va a ratificar ahora el 27 de octubre. ¿Su perfil de administrador, de economista quizás también puede haberlo ayudado o no? Yo creo que su formación general, académica y política colabora. O sea, los bonaerenses y las bonaerenses puede estar tranquilo, que él sabe lo que es gestionar, que no tiene que sentarse en el sillón a aprender lo que es un presupuesto, lo que significan los procesos administrativos. Eso lo tiene ganado por su paso en la función pública y tiene claro que más allá de la gestión concreta del área de salud, del área de educación, del área de seguridad, la provincia de Buenos Aires tiene un problema económico y fiscal y que va a trabajar en ese sentido para que tenga un perfil de solidez macroeconómica importante que permita que, aunque es una frase del exgobernador la voy a decir, que de nuevo la provincia de Buenos Aires sea el motor del tren que saca del desarrollo la Argentina. Aprovechando tu injerencia en el tema seguridad y justicia, Silvia, nosotros los periodistas, a veces haciendo tarea en la calle, cubriendo manifestaciones, hemos sufrido persecución política, policial y judicial. Vos integraste un organismo que se llamaba Secretaría de Acceso a la Justicia. ¿Qué visión tenés sobre esto y qué recomendación podrías brindar, de acuerdo a tu opinión, sobre estos temas que a nosotros nos preocupa y mucho? Claramente hubo un retroceso en materia de garantías y derechos durante el gobierno de Macri, de Vidal en la provincia y de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Escudados en una tensión que existe en materia teórica entre libertades individuales y seguridad pública, retrocedieron todas las libertades individuales, no solo sobre un sector muy importante de la democracia, como es el de prensa, sino especialmente sobre los sectores más vulnerables, que es sobre quienes aplicaron su política de seguridad. No fueron contra las mafias, como ellos señalan. Nosotros esperamos dar marcha atrás con eso. En una democracia, este nuevo pacto social que en algún momento planteó Cristina, tiene que ser justamente estar de acuerdo con cómo vamos a ejercer de manera democrática el monopolio de la fuerza y hacer cumplir la ley, pero dentro de los marcos legales establecidos. No que aliento a mi policía a que le tire por la espalda a cualquier persona. Esas dichos terminan en catástrofes que los hemos visto aquí en San Miguel del Monte. Chocobar era un policía de la local de Avellaneda. Entonces la verdad es que han hecho mucho daño. No hay ningún indicador, que los números los produce la Procuración General, nadie va a decir que es contrario al gobierno provincial. No hay ningún indicador que diga que tuvieron éxito. Entonces eso ya está probado que no funciona. Hay que tomar a la cuestión de seguridad con seriedad. No hay que prometer cuestiones vacías porque es complejo, porque tiene que ver con la rentabilidad económica de algunos delitos, tiene que ver con la falta de proyectos en muchos sectores sociales, tiene que ver con cierto descuido que hace tiempo que a veces tenemos con nuestras fuerzas de seguridad y policiales. Con todo lo que hay que cambiar y controlar, pero también tenemos que empezar a entender que son trabajadores y trabajadoras de la seguridad. Y ahí hay un gran desafío de la gestión política en general. ¿Y sabes por qué? Porque justamente una de las banderas del gobierno de Cambiemos es combatir las mafias dentro de la policía. ¿Crees que se combatió bien esto? Yo no conozco ningún resultado en ese sentido y por las cuestiones que me dicen en el número general de personal puesto en disponibilidad, había personas que tenían denuncias de violencia, de llegar tarde, pero no de grandes delitos. Eso no quiere decir que uno no sepa que la policía como institución tiene un manejo del territorio que necesita de controles férreos, porque delitos como la venta ilegal de drogas, la venta ilegal de productos contrabandeados, el robo de ganado en las zonas del interior, generan una rentabilidad que favorece la corrupción de los funcionarios policiales, a veces judiciales, a veces políticos. Y en ese sentido es necesario el control y aquel policía o aquella policía que no cumpla con sus funciones está muy bien que pase por asuntos internos y se vaya a su casa y si tiene que ir detenido o detenida porque además es un delito grave, que así sea. Pero eso no genera automáticamente mejor seguridad y me parece que ahí es donde el gobierno quiso vender algo que no es, que la ciudadanía lo tiene claro y que Axel tiene una tarea enorme por delante de recomponer no solamente la relación entre la comunidad y su policía sino también el sentido de pertenencia de los hombres y las mujeres de la bonaerense con su propia policía, que eso está quebrado y hay que recomponerlo. Estuviste trabajando en un proyecto sobre el tema seguridad, contanos un poco eso, a qué apunta. Bueno, nosotros entendemos que la cuestión de seguridad es un problema grave, obviamente que una cosa es la mirada del gobierno federal sobre delitos como el narcotráfico, la trata de personas lavado de dinero y tráfico ilegal de armas, que son las tareas centrales del gobierno federal y otra cosa es la mirada de un gobierno provincial que tiene robos, hurtos, homicidios, abigeato en el caso de las zonas rurales. Lo central en común que vemos para que una política de seguridad sea exitosa es que se trabaje sobre evidencia empírica, es decir, dónde se producen la mayor cantidad de hechos, de qué tipo de hechos, cuáles son las condiciones que facilita. En la ciudad de Buenos Aires el 80% de los hurtos son de celulares. Bueno, en vez de ponerle un policía al lado de cada persona, que es imposible, hay que ir a trabajar sobre el mercado ilegal de venta de celulares y trabajar con las empresas, que el gobierno este quiso hacerlo pero no avanzó, para que nadie pueda usar un celular que es denunciado como robado. Bueno, obviamente que se van a reciclar esos hurtadores, pero hay que ir haciéndoles la vida imposible, no necesariamente, insisto, con un policía detrás, porque no funciona de esa manera. Hay que agarrar todos los homicidios que ocurren en la provincia de Buenos Aires y saber cuántos ocurren en ocasión de robo, en ese subuniverso, en qué horarios, en qué zonas, cuántos ocurren por violencia de género. Esa es una problemática que atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires, también a la ciudad de todo el país, pero digo que es común, no importa si es en un puerto, una ciudad portuaria, no importa si es en una ciudad rural o si es en el conurbano, entonces hay que trabajar de manera preventiva, pero también con asistencia para las cuestiones de violencia de género. Obviamente hay otra problemática que es las muertes en ocasión de siniestros viales y hay que ir sabiendo si es porque las rutas están en mal estado, si es porque falta alguna indicación de tránsito o simplemente, no simplemente, es muy importante porque hay que profundizar la educación vial. Entonces eso es trabajar en base a evidencia empírica, saber cuáles son los problemas que tengo y buscarle la solución adecuada a esos problemas. Llenar el lugar de policía, poner cama, sin saber qué busco, puede ser un gasto superfluo o puede ser una inversión maravillosa, pero porque formula una política en base a evidencia empírica. Y lo otro, y ya con esto cierro, lo dije antes, el trabajar con nuestras fuerzas de seguridad para que se vuelvan a sentir orgullosos de pertenecer a la institución que eligieron, porque son respetados por su conducción política como trabajadores y trabajadores de la seguridad. Desde tu punto de vista, ¿sirve la policía local? Siempre estoy a favor de la policía local, pero creo que tenemos que el gobernador lo tiene que conversar con los intendentes, que es muy importante la opinión mayoritaria, porque no creo que sea unánime a favor o en contra, pero la mayoritaria en relación a ese tipo de política. Por mi experiencia, la ciudadanía le va a reclamar a su intendente, aunque sepa que la policía es de la provincia de Buenos Aires, aunque le digan la bonaerense, le va a reclamar a su intendente por problemas de seguridad. Entonces, la policía local es una herramienta importante para el intendente o la intendenta pueda dar respuesta sobre lo que ocurre en su territorio. Hablaste recién del tema de violencia de género y la pregunta va de la mano, el tema caso femicidio, Silvia, cómo combatir este flagelo que lo sufre toda la sociedad, recientemente con el caso de Hechos Comos, por ejemplo. Terrible. Bueno, hay dos líneas, la del mediano y largo plazo, pero que es fundamental, que es la educación sexual integral. La única manera de terminar con que haya un sector, que es el de los hombres, que crea que puede disponer del cuerpo y de la vida de otro sector, que es las mujeres, no va a terminar. Por supuesto que en el mientras tanto, además, hay que tener políticas de prevención, de información, de asistencia y de protección. Hay que sacar al hombre violento de las casas, hay que tener refugios en los casos para los que eso no alcance, hay que tener políticas de vivienda para que la mujer no esté encerrada en un lugar, hay que tener una política flexible de educación, por si hay que trasladarla de distrito para que los chicos no pierdan un solo día de clases, hay que tener turnos especiales de asistencia psicológica, hay que generar grupos de autoayuda, porque además de la terapia psicológica para el empoderamiento, es muy importante que la mujer vea a otras mujeres, porque lo primero que sentimos es, me pasó solo a mí, qué vergüenza, seguro que yo hice algo, y eso no es verdad, pero hasta que no vemos a otras que cuentan la misma historia, peor o un poco menos grave, pero parecida, nos cuesta mucho volver a recuperar la autoestima. Son un montón de políticas de articulación con la justicia, con la policía, gobiernos locales, gobiernos provinciales, pero hay que tener voluntad política. Y a mí me parece que el gobierno de María Eugenia Viral, a pesar de estar encabezado por una mujer, retrocedió bastante en esa materia en estos cuatro años. Y no porque hayamos hecho todo perfecto, porque faltaba un montón y había femicidios, pero creo que habíamos construido una institucionalidad sobre la que había que seguir avanzando y en realidad se fue para atrás. No, pero aparte las estadísticas están a la vista, los números son alarmantes. Lo único que puedo decir, porque lo viví, es que esta provincia tiene una malla social, un capital social, una solidaridad, impresionante y que eso sirve mucho para sacar a nuestras mujeres de las situaciones de violencia. Así que el gobernador Kicillof va a encontrar un capital humano muy importante para poder construir de nuevo esa institucionalidad y terminar con la violencia de género en la provincia de Buenos Aires, al menos con los femicidios. ¿Qué pasa a partir del 10 de diciembre? Nuevo gobierno nacional, con Alberto Fernández como presidente, un nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires, un nuevo gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer frente a una crisis muy importante, un gobierno nacional con algunas limitaciones en materia de políticas públicas, porque este gobierno claramente entregó su soberanía política y su independencia económica, y eso impacta en las capacidades de gestión del siguiente gobierno, pero claramente Alberto ha dado muestras que sabe lo que tiene que hacer, que tiene la experiencia de gestión para enfrentar una crisis y seguramente después del 27 de octubre va a empezar a contar sobre su equipo y ahí se van a mostrar las primeras, lo mismo que Axel, las primeras medidas para parar la crisis. El tema del hambre era una preocupación muy importante, parar la crisis social y de a poco empezar a poner en marcha la economía, que es lo que nosotros sentimos como más importante, una economía que produzca empleo, que incluya de la manera más digna posible, que es cuando las personas tienen trabajo, trabajo registrado, con un importante acuerdo social para tener cierta estabilidad, por eso Alberto, Axel, Matías, Cristina, Verónica, Gisela y cada una en el caso de La Plata, Florencia, siguen caminando, porque no es solamente ganar una elección, sino conseguir un apoyo electoral suficiente que nos permita sostener ese gran acuerdo económico y social que tiene que ser la llave para empezar a crecer de nuevo. Te agradecemos estos minutos, Silvia, y muchas gracias por la charla. Gracias. Silvia Larrufa, presente aquí en los especiales de RealPolitik Televisión.